Bienvenidos a la asignatura robótica avanzada. Es un curso electivo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecatrónica. No es prerequisito de ninguna asignatura. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel avanzado las competencias, el ingeniero y la sociedad, la gestión de proyectos, y en un nivel intermedio, la competencia medioambiente y sostenibilidad. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general del análisis y diseño en robótica. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar y diseñar sistemas robóticos. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.